¿Cuántas veces pasa que en tu mejor momento laboral renuncies a todo para poder descansar y escapar del estrés? Esto es lo que le sucedió al querido Pape Salazar, locutor de radioactiva que luego de ganar su segundo cupido de oro, se va de la emisora que lo catapultó al éxito. Pape, no me creerás que voy llorando en el metro. Todos somos magníficos, jueves 9 a.m. en la safuera de radioactiva. Prepárate, Pape. Todos somos magníficos, no lo puedo creer, Pape. Mis hijos están muy tristes, no quieren entrar al colegio. Como lo pudieron notar, sus auditores están pasando por un difícil momento. Y es que a Pape Salazar es uno de los locutores radiales más queridos del Día Nacional. Recordemos que estuvo compitiendo codo a codo con Pancho Saavedra por el centro de Ray Huachaca 2017. Y que a punta de esfuerzo logró pasar de los controles hasta la conducción de uno de los programas más escuchados de Chile, entre las 7 y las 9 de la mañana. Fue por insistente. Mi historia comienza en el año 98, en el primer ciclo de radioactiva. Buscaban un DJ que se hiciera a cargo del trasnoche. Después me fueron pasando el bailable y cosas así en el primer tramo de radioactiva. Y yo volví a trabajar en radioactiva nuevamente en el año 2008. Cuando yo iba a estar, vuelve a la pista, después volvió a hacer, solo se dio una vez. Y había que partir haciendo piloto. Yo en un momento era el eterno piloto. Siempre había un reemplazo, era el bombero apagando cualquier cosa. Si había que poner pendones, vamos a poner pendones. Si hay que hacer un reemplazo, vamos a hacer el reemplazo. Oye, se cayó la radio, algo así. El CD, esto que falta, siempre. Era como el bombero hasta el día de hoy. Me dicen el bombero en radioactiva. Mejores vibras, papi, para ti, te lo merece. Así que nada, como un gran compañero radial, también debería haber sido Ray Huachaca y todo eso. No, yo estoy feliz con Panchito Sabera también. Pero me refiero que él como figura de radio es súper potente. Da, hay que dar lo mismo si ahora está o no está en radio. Papi se merece ese copigüe, pero con creces. De verdad, tiene muchos seguidores. Él es total, es un súper buen comunicador. Yo creo que él no está aquí ahora, pero pronto lo vamos a ver obvio en otro programa. Tanto es el cariño de la gente, sea el locutor y DJ, que en la reciente entrega de los copigüe de oro lo premiaron con el galardón por Mejor Programa Radial. Y a través de obaciones del público, Papi agradeció la preferencia y el apoyo. Para los que no están muy al tanto, soy Papi Salazar de Radioactiva. Matinal, entre las 7 y las 9. Hoy tengo una mierda de cara, por eso hago radio. El año pasado nos ganamos también el premio al Mejor Programa. Hoy, magnífico, nos llevamos el bicampeonato. Gracias. No lo esperaba. Una de las cosas que han hecho como fantástico el programa es como saber, no dimensionar el eco o el cariño de la gente. Es hermoso. Nunca pensé que iba a terminar de alguna manera. Este año sí, la decisión estaba tomada hace mucho tiempo. Muchos meses. Pero con lo del copigüe y todo esto, el cariño de la gente, algo que no lo dimensionaba de alguna manera. Como te dije, era una decisión que estaba tomada hace meses. Y por la cosa legal y el papeleo, había que hacerlo con 60 días de anticipación. Entonces, independientemente de cómo terminara o cómo fuera esto, yo salgo de Radioactiva ahora el 30 de noviembre. Ahora no he conversado directamente con el pape, que espero poder hacerlo para despedirme, porque nos ha dado muchas alegrías aquí en la radio, tiene un gran programa, es un gran profesional. Es buenísimo el gallo. Todos esperamos que tenga un gran trabajo. El gallo es creativo, rápido, así que ojalá que le siga yendo también, como le digo hasta ahora. No tenía idea, me estoy enterando de la noticia. Lo voy a echar de menos como compañero por ahí por los pasillos, pero le deseo lo mejor. Y nada, me imagino que debe tener ya proyectos interesantes en vista. Pese al éxito que vive Pape por estos días, el locutor no se arrepiente de su decisión, dejando el programa Los Magníficos en manos de sus compañeros José Luis Godoy y Lucho Hernández, para dedicarse a descansar del agotador horario mañanero. Bueno, se dice, se ha hablado mucho de que me voy a otra radio, que me voy a un programa de televisión, que no sé, que no me subieron el sueldo, que salí en mala. No, para nada. Simplemente parar un poquito, bajar el balón, descansar, tomar vacaciones. La cara que me he ganado después de estos siete años levantándome todos los días a las cinco y media de la mañana, no ha sido gratis, pero un esfuerzo rico, lindo. Simplemente ahora descansar. Televisión, radio, nunca me ha llamado la atención la televisión, de verdad, con todo el respeto que se merece la televisión. Siempre el pololeo ha sido con la radio. Lo que sea de ahora en adelante, todo va a ser bien recibido, pero ahora descansar y nunca cierro ninguna puerta porque uno nunca sabe la puerta de la vida. Me voy por la puerta ancha acá. O sea, nosotros como equipo, como compañero de trabajo, es una gran persona, ¿cachai? Pero él quiere descansar, ¿cachai? Hay que respetar él. Cuando una persona se levantó todos los días a las cinco y media de la mañana, saber que el lunes tenés que levantarte temprano, sí o sí, tener orejas para todo el mundo, ¿cachai? Eso es lo que la gente le quiere mucho a él. Estuvo dos siglos sin vacaciones. Pasó un verano y después siguió de largo, no tuvo vacaciones. Entonces también, dentro, como decía en el día, tuvo licencia así por estrés. Entonces ya estaba la ojera, ¿no? Es lo único que quería irse ya... Saber que ya el lunes, chavo jefe. ¿Crees que se tomó una buena decisión dejando la radio en su mejor momento? ¿Es el Pancho Saavedra de la radio el recién renunciado Pabes a las Aguas? Yo he conocido programas de radio que tienen caleta de fans. Ese, por ejemplo, el pegado en el taco de Osvaldo y Víctor, ¿ya? Que así nos conocimos, de hecho, hace como 10 años, porque yo escuchaba el programa, ¿ya? Ya. Y los fanáticos son súper acérrimos y también se demuestra, digamos, en el caso de Pape Salazar. ¿Están súper tristes los cabros, o no? Da la impresión que sí, al menos, ¿no? Yo tengo una duda, yo quiero plantear una duda sin desmerecer el mérito completo del señor Pape Salazar en el programa Los Magníficos, un programa que antes lo hacía con el señor Freddy Guerrero, quien ahora está en la tarde. ¿Y ahora con quién lo hace? Lo hace solo, lo hacía solo, bueno, hasta el día de hoy lo hacía solo. Ahora se agregaron cuatro personas más y donde le cambian el formato del programa y donde Pape decide salir. Yo también me gané dos copihue de oro, al igual que el Pape Salazar, en la misma categoría. Y cada vez que yo me ganaba un copihue de oro, para mí era un impulso para seguir, para seguir con este programa. No, o sea, si te dan un copihue de oro, significa que tu programa es muy exitoso. Si logras vencer a muchas... Porque en esa sexta había muchos programas de distintas radios muy exitosos que son identificales, Eduardo Fuentes, Pablo Aguilera, por nombrar algunos, Circo Kip, en la corazón. Si tú logras ganar esta categoría, es porque tu programa de verdad lo escucha mucha gente. Es porque se ha mandado la importancia. Es que eso es lo que te digo yo, esa es la decisión que él puede tomar. Y ahí es lo que yo tengo una duda. Sí, uno puede decir, me voy a tomar un sabático, sí, estoy cansado. Pero siento, y esto es un sentimiento mío, que a Pape Salazar no le han dado la importancia que necesita en la radio. Y ahí es cuando él se aburre y decide irse. Porque si él me dice que todavía lo están llamando para parar la radio cuando se cae. Ya, ahora te entiendo. ¿Me entienden? Yo creo que tiene que ver con él, como él se siente dentro de la radio, más que como... No le dan el papel, el papel, el gente que en esa radio no le dan la importancia que tiene. Y te lo hago con un ejemplo solamente para terminar y lo voy a poner con mi ejemplo. A lo mejor no le ha sucedido a varios, pero para mí el copibodoro significó mucho. Significó cambio de horario, aumento de sueldo y muchas cosas más. A lo mejor al propio Salazar no le están dando esas facilidades y eso es lo que lo tiene ir aburrido. Si le dieron las facilidades, si le subieron el sueldo, si le dieron las facilidades de horario, probablemente él se quedaría haciendo el programa. Por todo alguien que hace dos años no se toma vacaciones. Que la idea, a lo mejor, del cambio de programa, metiendo más gente y demás, pudo influir en eso. O sea, porque realmente si eres un profesional de radio y tú estás haciendo algo que funciona y curiosamente te pueden decir que hay que cambiarlo de una u otra forma y tú no quieres... No, porque entran personas nuevas a reemplazarlo, a reemplazarlo a él. Bueno, pero a ver, a lo mejor esos cambios que ya están ahora eran cambios que estaban previstos. Pero es que, según él, esta salida ya la tenía pensada. Perfecto, pero ¿cómo va a ser así? ¿Cómo vas a sacar a una persona que se gana dos años consecutivos los copias de Budoro? Dos años consecutivos significa que tu programa es muy exitoso. ¿Por qué deciden sacarte? Eso sobre todo en radio, eso significa muchísimo, más que en la tele incluso. Sí, y a mí me dicen, a mí me hace sentido lo que dice el Osvaldo, porque a mí me dicen que él habría ido solito con una persona que no tendría nada que ver con la radio a recibir este premio. Tienes toda la razón, era su primo, de hecho nos presentó a su primo, él no fue con nadie en la radio. Ya, pero... Eso es curioso, eso es curioso, y quiere decir que quizás los de la radio no le están dando el apoyo suficiente. Claro, claro, o son los de la radio o los del mucho gusto tampoco prohibieron a la radio, a los otros de la radio, a los otros de la radio que están con esta pesanza, no tengo idea. No, 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 pero ¿sabéis qué? Es raro que no vaya tu jefe, alguien de relaciones públicas, un ejecutivo, un compañero, ¿ah? Yo creo que Osvaldo hace un análisis súper bueno, y yo creo que es un análisis en donde después los jefes se van a repetir, porque claramente el papá de Salazar no le va a faltar pega, no le va a faltar pega, porque finalmente lo que dice es doma todo. Tiene un currículo menor, me va a ver. Claro, dos meses seguidas ganaste el copi, güey, claramente es un tipo que gana y debe arrasar en las encuestas también, entonces lo va a querer alguna radio. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el papá, él controló un programa, un fracaso de programa que conducía yo que no se entendía nada, pero de verdad que si hay un cabro que es muy buena onda, súper atento, y que te enseñaba de radio, porque yo no sabía nada, hasta el día de hoy no sé nada, pero él te enseñaba y te ayudaba el papá de Salazar, entonces me extraña mucho. No sé si será porque hay una suerte de envidia, porque me extraña que no lo apoyen, porque el papá no es un tipo que vaya por la vida tratando de pisotear a alguien o ir de mal en la vida. No lo conozco, pero me dicen que tiene una personalidad bien para adentro, como que no es muy buena persona. Yo trabajé harto tiempo con él, de verdad, y es muy buena persona. Que también pasa a veces cuando uno es como un poco que viene de abajo, hay gente que no le gusta que crezca tanto. Como el mérito, por lo que hablábamos anteriormente del tema del chaqueteo, el éxito tiene esas contradicciones que te pasa de esos sinsabores. Con respecto al pape, a mí me gusta mucho, como, bueno, ya que te he estado ofreciendo, a mí me pasó algo con el pape, escuchándolo. Sí, el pielómetro a mí me funciona muy bien con la música, cuando escucho algo me conmueve y se me ponen los pelos de punta. Pero me pasó con el pape que con una conversación, con unas opiniones que él emitió, se me pusieron los pelos de punta y pocas veces me pasa eso con los locutores radiales. Yo creo que él por eso como que cautiva y llega a lo más profundo de sus seguidores, por eso tiene esta cantidad de personas que lo acompañan y este triunfo. Lo que sí no me gustó fue la estrategia de la salida, porque si él, como mencionaban algunos del panel, no tenía tan buena relación con algunos miembros de su equipo de la radio, decir que me voy porque estoy cansado, eso puede cerrar algunas puertas, como que la gente quizá no lo va a buscar tanto o no va a tener tantas oportunidades de trabajo, porque como él sale cansado... No molestarle. ¿Y cómo se realiza la radio? Porque uno escucha un programa como que se siente parte de él y lo digo porque los auditores que yo tengo en mi programa son los mismos que me escuchan todos los días, es una rutina. Yo te tengo al lado todos los días y te escucho todos los días a las 5 de la tarde, estoy conectada en la radio. Y a mí me da lata porque lo que hace Papi Salazar es un horario donde uno genera una rutina, se levanta, prende la radio en el auto y va a dejar al niño al colegio. Ese es el público de Papi Salazar. ¿Qué lata? Ya no tenerlo. Y se ganó un copico de oro y nosotros apoyamos y ¿por qué no está? Eso es lo que a mí me da pena, no solamente por el Papi, sino que también por el público que ha escuchado y que era fiel a su programa. Y de hecho es súper loco porque cuando alguien se va de la radio como que la gente va y le pregunta, oye, ¿por qué te fuiste? ¿No crees? No, y se generó toda una cadena, todos somos papi. O sea, de hecho, la gente preguntándole no entendía las razones. Manu, tenemos a una magnífica... Bueno, pues efectivamente, esa magnífica nos cuenta que yo soy magnífica y estoy muy triste. Opino lo mismo. A que a él no se le valoró. Intrusos para él. Lo que decía Osvaldo, Maite. Lo que decía Osvaldo, no darle la importancia en su momento que él sentía que necesitaba y que además su público también necesitaba y quería que lo otorgaran. Ahora, con respecto al cansancio, yo escuchaba a Osvaldo y a la Nati, eso también es súper personal, sobre todo si él dice que la decisión la tomó hace tres meses ya, que hace tres meses él ya sabía que iba a renunciar independiente de lo que pasara o no con el copi, güey. ¿Puedo pensar que tú no estabas cansado, Michael? ¿Yo? ¿Sí? Ay, qué pesado. No quiero opinar más con esto. No, pero, Mike, me quiero cambiar el cuento. Se cansó, se cansó.